Dímelo mami, que tú haces, vente para la party, vamos a aislar, vente para gajas. ¿Estás con él a solas? A ver, mirad ahí. Anda, mira quién está, ¿eh? ¿Has visto? Luego dices que no, niño. Luego dices que no, te lo he dicho. Puseme, ahí tiene una habitación muy bonita, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. Mira, ahí está la habitación, mira. Entra para dentro, mira. Yo os de aquí, os de aquí, venga, hasta luego, picha. ¡Que no, que no, que no! ¡Que acá es muy serdome! Hombre, que se van a pasar aquí, no entra nadie. Nah, déjalo, Rubio, gracias, pero... Hola, buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas. Hoy veo un montón de revuelos, ha pasado algo. No tengo ella. ¡Ah, sí! ¡Vamos para dentro, entonces! ¡Venga, venga! Venga, picha, dadle duro, ten suerte, venga, mucha suerte. Venga, adiós. ¿Estás bien? Sí, sí, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Y vos? Eh, bien. Eh... No sé, igual... No me parece tan mal sitio. ¿En serio? Pero acá, ¿cómo que ropa sucia, no? O sea, es como una especie de lavandería, ¿no? Sí, pero aquí no va a entrar nadie. ¿Qué le gustan estos sitios? Bueno, a ver. Prefiero otros sitios, pero que... Mientras no venga nadie... Ah, listo. No sé. Ok. ¿Qué, qué, qué? ¡Oh! Ah, bueno, bueno. Joder, Caro, qué rápida. Dele, 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 dele. Champions succionador del miembro masculino, hijo de una señora de la esquina. Voy, espera. Espérate a haber sido... Aquí, 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 chicos, chicos, yo lo tengo. Vale, vale, vale. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Sí. Pero, ¿me va a aguantar un poco más esta vez? Sí, 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 sí. Así, así. Sí, sí, dele, dele. A ver. Ter Stegen, Piqué, Lenglet. ¿Qué está diciendo? Un titi. Pedri, Pedri, qué muy bueno, Pedri. A ver. Messi. ¿Quién me falta de embele? ¿Qué tal, Caro, bien? Sí, 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 sí. Todo muy bien, todo muy bien, dele, dele. Eh, el Eliice este nuevo. ¿Qué más? Joder. ¿Cuánto llevamos, Caro? Bastante más, bastante más dele, dele. No. Espera, espera. Aguanta un poco más, un poco más. Leyendas, leyendas. Sigas, sigas, sigas con esa vuelta. Puyol, 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 Coco. Eh, Overmars. Ah, sí, sí, sí. Eso es, eso es, eso es, eso es. Sí, sí. Madre mía, no puedo más. Vale. Bueno, si no puede más, no hay problema, no se preocupe. Carol, ¿todo bien por aquí? Sí, 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 todo muy bien, todo muy bien. Ay, ya, 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 ya. Joder, uf. Joder, ha sido increíble, ¿cuánto hemos estado? Bueno, un poquito más de la media, eso está bien, eso ya me sirve. ¿Bien, no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, ponte algo que va a venir alguien. Adele, dele. Uf, madre mía. Oh, la careta tampoco hace falta. Qué locura, cómo es que aguanto más. ¿Se puede saber qué estaba ahí diciendo? Eh, nada, estaba ahí pensando en mis cosas. Ah, listo, listo. Entonces, ¿estaba bien? ¿Le gustó, le gustó? Uf, increíble. Espera, voy a dejar señalar que estoy un poco nervioso. Vale. Vamos fuera. ¿Cuánto, cuánto, cuánto diría que duro? ¿Cuánto diría que duro? Eh, a ver, por lo menos un cuarto de hora. ¡Sí, claro, claro que sí, claro que sí! No se me flipa. ¿Cuarto de hora? No se me flipa tampoco. Bueno, al rubio este le debo una. Ah, listo. Mira este, aquí está, aquí está. ¡Uf! ¡Mariano! ¿Ya? ¿Qué pasa? Mariano, tú le metes cojones la vaina, manito. Era un tigre picante, manito. Acaba de preguntar si ya acabó. Tú tienes mi respeto, manito. Mi respeto de las calles, manito. Eh, han pasado dos minutos. Ya, es bueno. No pasa nada. No, 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 tranquilo. Escucha, ¿tú tienes trucos para aguantar? No sé, manito. Yo estoy muy flojo. A mí me dan una y me no quedan. No sé por qué. Tienes cojones, tienes cojones. ¡Ay, Dios mío! Cuidado, canario. Tú, mira, me cago en tío. Me tiras hasta la polla allá, Mariano. Mira aquí. ¡Dos! Vale, sabroso. Escúchame. Entra ahí y dime a qué huele. Entra ahí y dime a qué huele. No me jodas. Eres un grande DJ. Qué manera de reírme y tomaré tus consejos para durar más. Ja, 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 ja. Hemos tenido 15 minutos de placer. Sí. Sí. A ver, a ver, a ver la cara. Hemos tenido 15 minutos de placer. A ver, a ver. A ver, enséñame la cara un momento. Mira, mira, mira. A ver, a ver. ¿Qué? Eh. Pero, cago en tío. Tú eres tonto. Siempre follando con la colombiana. Perdona, pero tú eres gilipollas. Pero, cabrón, por lo que no es algo más que dar a los latitos. Que casi te matan. Y me he jugado la vida por ti y me cago en tu madre. Joder, sabrosón, tío. Perdona, pero… Y tienes hasta la polla. Voy a la camilla. Vete. ¿Qué carajo es esto? Pues sí, sí. Dímelo, mami. ¿Qué hubo, papi? ¿Qué tú haces? Vente para la party. Vamos a verla y vente para acá. Nada le dije. Es que no tenía muchas ganas de party. Gracias, señorita. Bueno, entonces, si tú no tienes ganas de party, pues vente conmigo. Vamos al coche. Vamos a platicar un rato. Venga. Suficiente. ¿Pero dónde va? Suficiente. Ahora, ¿dónde está yendo? Suficiente. 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 Increíble. Y se queda con esa mierda. Voy a odiarla más, chicos. ¿Cómo que cao acá? No sé. Esa bomba yo la dedico. Bueno, ¿y qué? ¿Qué problema? ¿Y qué me busque? Espera, ¿cómo van a hablar antes? Me da de un amigo. ¿Qué cree que es? Te vamos a dejar todo claro, eh. Es que yo puedo tener así a señores que se crean algo más, me hablen como algo más y todo eso, pero yo no les tengo a ellos en la cabeza. Ya, pero tú me encantas con lo que me dice esa persona. Es que yo no sé ni siquiera por qué estamos teniendo esta conversación. ¿Por qué le dieron una paliza? ¿Por qué le dieron una paliza? Con la pelea de mierda esa. Bueno, Mariano, yo, yo no quiero, yo no quiero seguir más incomodándole ni haciéndole pensar cosas que no son y toda esa huella. No, no, ya cuando se aclare que si la Emi, que si yo, que si... ¿Qué dices de Emi? La... Da igual, escúchenme. Que si la Carol puede sentir a toda la ciudad, bueno, pues ya cuando se aclare y se dé cuenta de las cosas como son, pues ya me irá. No, no, si ya veo, ya veo lo que hay. Ya listo, hay nada más que hablar, puede ser mucho. Mira, ¿ves? Mira quién va a buscarla. Es que yo sé lo que hay, joder, si es que sé lo que hay. No me puedo hacer un par porque estoy mal. Ah, no, pasa de él. En principio ha pasado de él, ¿no? Este Mariano, chicos, este Mariano no se aclara, eh. Este Mariano no se aclara aquí. Este Mariano no se aclara aquí. Hostia. En la playa. Vamos, no me jodas. Chicos, soy una mierda. Y ahora encima voy a volver a la playa. ¿Y dónde está Emi? ¡Eh, eh, eh, eh! Está con él a solas. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué se han apartado de la fiesta? Eh, 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 están muy juntos. Mariano en Marbella está siendo un triste. Mira el otro con la María, que no se se separa de él. No. ¡Fuera! 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 Este tío es tonto, este tío es tonto. Este tío es tonto. Es un tóxico. Mariano. Hay bastante bananas. Hablo a este de bananas. Sí, sí, sí. ¿Qué haces, Mariano? Nada, nada. ¿Te has dado una selfie? No. A ver, mirad ahí. Anda. Mira quién está. ¿Has visto? Luego dices que no, niño. Bueno. Luego dices que no. Te lo he dicho. Escucha, está hablando con ella y... Anda, anda que no ha perdido la oportunidad. Pero puede ser que esté hablando nada más. Pero escuchadme. Cuando estábamos hablando, ha venido ese en plan, más que amigos. Por eso. Es que te lo he dicho. Pero no me haces caso, bro. No lo puedo creer. Lo hemos medio dejado y me he ido. Y ella se ha quedado. Y mira, ¿qué hacen ahí hablando solos? Pues, ¿qué van a hacer? Lleva media hora hablando, tío. Mira, ¿ves? Pasa de él. No. Está enseñando los dedos. No, no. Pasa de él. Que no, que no. Que está enseñándonos los dedos. Nosotros. ¿Ah, sí? No. Te iba a decir que fueras a cotillear, pero ya, jodido. Porque de ti no creo que sospeche. Sí. Pero, no sé, díganme ustedes, ¿no? No me jodas. Oh, por Dios. Cómo se la lleve. Pero, no sé, vete ahí. Dale una putaza al tipo este, ¿eh? No sé. Y tú le doy, ¿eh? Pero está, está. Es nudo y todo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Se fue, se fue, se fue. Sí, sí. Eso está disimulando, está disimulando. Ha pasado de él. Parece que se está buscando, no sé. Sí, sí. Yo creo que lo ha hecho para disimular. Ella está pasando de él. Hacedme caso. Yo no sé si es este caso ya, Mariano. Porque tú te crees cualquier cosa. Mira, no me jodas que se va. Se va, se va, ¿eh? Tío, que se va a su casa, tío. Me siento mal ahora. Venga, ¿viste? Te lo dije. Joder. Esa persona ahora vengo. Vale, vengo. ¡Todo veo! Pero... Pero que no vaya detrás de ella. Tío, que se va. Me siento mal. Ay, madre mía. Marianito el perrito. Dios mío. ¿Ha pasado de él, tío? Joder, chicos. Mariano es lamentable. Mariano es lamentable. Mariano en estos temas está siendo lamentable. Estaba atendiendo al celular. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Segura? Sí, claro. No pasa nada. Está todo bien. Joder. ¿Por qué? No, porque yo me iba y me encontraba con Sabrosón, pero no sé. Digo... Ah, ya, listo, listo. Ya vi, ya vi que estaba allá con él. Ah, ¿me has visto? Sí, claro. Si te estaba viendo de lejos que estaban allá. Joder. Bueno, pero no queríamos molestar. ¿Molestar el qué? ¿Por qué estabas con el pesado ese? ¿Y qué fue? Estaba con el pesado ese porque le estaba contando mis penas. Ya, claro. Pero ya me quedé... Me fui. ¿Cómo que ya? Es que ya ni me crees. Es que eso... Es que es horrible. Yo no sé por qué seguimos así, Mariano. Pero a ver, a ver. ¿A vos qué le pasa conmigo? A ver si acepta. ¿Cómo así? Hasta el coche se ha elevado. Qué cojones. ¿Pero cómo así? ¿En qué quedamos entonces? Vamos a intentarlo, ¿no? ¿Pero vos querés intentarlo con alguien en quien no confías? A ver, te reconozco que 100% no puedo confiar, pero nunca se puede confiar en todo el mundo. Ya, bueno. Yo tampoco puedo confiar en que 100% solo esté yo rondando por su cabecita, ¿no? Bueno, pues intentemos esta vuelta, pero... Ya le digo, papi, si vos no confías en mí y le haces caso a todo lo que dicen esos hijos de puta... Pero, por favor... Está, ¿no? Ya, listo. ¿Por qué no va al hospital? Que le veo un poco... Estoy jodido, sí. Vale, pues vaya al hospital. Así le tratan las heridas y ya. Vale, pues... ¿Vas a seguir aquí en la playa? Pues no sé, no sé. Voy a dar una vuelta por allá a ver qué hay. Es que allá está el señor ese y... Me da pereza. Que te vea. Y ahora voy yo contigo. Y... Y ya está. Y hacemos esto delante suya. No, no. Que vos me... Que él no tiene que saber nada, ¿no? Bueno, pues iremos poco a poco. Ahora vengo. Lele, lele. Perfecto. Puto Mariano, chicos. Puto Mariano.